Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias a Promperú una vez más por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí y poder compartir un poco más acerca del comercio exterior con todos ustedes. Bienvenidos. Como ya lo anunciaban hace unos instantes, el tema que tenemos nosotros el día de hoy es distribución física internacional para las ferias internacionales. Es decir, cómo nosotros debemos hacer el plan logístico del envío de nuestras muestras hacia la feria. Recuerden que cuando ustedes van a una feria, obviamente van con sus productos, no necesariamente a venderlos, básicamente a degustarlos, a exhibirlos, a promocionarlos. Y obviamente estos productos tienen que llegar de la mejor manera a su stand. Porque caso contrario, ¿qué vamos a promocionar o qué vamos a exhibir? Entonces, la parte logística o la distribución física propiamente de las muestras que enviamos a una feria son bastante importantes y aprenderemos en estos 60, 70 minutos que tenemos de conferencia, aprenderemos que las formas aduaneras y las formas de transporte, digamos, son un poco diferentes que las de una exportación convencional. En tema procedimientos, en tema documentario también, de eso lo iremos ampliando. ¿Ok? Distribución física internacional. Si nosotros quisiéramos dar un concepto de qué es la distribución física internacional, es bastante sencillo. Simplemente es el desplazamiento físico del producto desde un punto de origen a un punto de destino. ¿Correcto? Esa es distribución física de un producto. El desplazamiento físico de un punto de origen a un punto de destino. Si imaginamos que este es nuestro almacén y nosotros vamos a hacer una exportación y el camión viene, se para aquí y cargamos la mercancía, desde que el camión empieza a avanzar ya se originó la distribución física porque estamos saliendo del punto de origen, ¿verdad? El camión llega al terminal marítimo, al terminal aéreo, luego sube al avión o al barco y continúa la distribución física. O sea, llega a su aeropuerto o puerto de destino, se desaduana y luego hay un tránsito interno que le llamamos el England para llegar hacia la puerta de destino. Todos esos pasos son la distribución física. ¿Ok? Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un plan de distribución física es cuál es mi punto de origen y cuál es mi punto de destino. Porque no necesariamente todo siempre va a ser puerta a puerta, ¿verdad? ¿De qué depende el punto de origen y de destino? Depende del incoter en el que nosotros vayamos a negociar, el incoter o término de venta. Si yo soy un exportador, por ejemplo, que vende en términos FOB o en términos FOB, mi responsabilidad y mi plan sobre la distribución física empezará en mi almacén y terminará cuando la carga haya subido al buque. Si de repente soy un exportador que vende en SIF, costo seguro y flete, mi distribución física va a terminar en el puerto de destino. Entonces, ¿quién me define todo el tramo de la distribución física? El incoterm con el que yo vaya a trabajar. ¿Ok? Ahora, si ligamos este concepto de distribución física al envío a una feria, ahí sí no hay otra salida que el puerta a puerta. Porque pónganse a pensar, ustedes van a una feria, ustedes hacen la exportación de su producto a esa feria, ¿hay un importador en destino? No, porque no hay ningún comprador. Nadie les está comprando. Ustedes tienen que enviarlo desde su oficina en San Isidro, por poner este lugar de ejemplo, y tienen que llegar al stand en Berlín, Alemania. Entonces, no hay una figura de importador, si se ponen a pensar. No existe un importador comercial. Tú te estás enviando a ti mismo. Y entonces, en una distribución física internacional de ferias, el trabajo de un operador logístico es como un DDP, como un servicio puerta a puerta. Tú tienes que hacer un plan logístico sostenido, obviamente, y asesorado por tu operador logístico, para hacer que tus muestras salgan desde aquí y lleguen al stand, donde tú te vas a presentar. Entonces, desde ahí, la distribución física para una feria se hace un poco distinta a una exportación convencional. ¿Ok? Muy bien. Ya que hablamos de ferias, siempre es importante repasar un poco el concepto, ¿no? Recuerden que la participación en una feria siempre es una fórmula a la que ustedes deben apostar. ¿Ok? Si bien es cierto, de un tiempo a esta parte, ya hace una buena cantidad de años, existe el internet, y el internet nos ayuda mucho a publicitar nuestros productos, porque podemos tener una web, o podemos tener una tienda virtual, ¿verdad? y que nos compren online, o podemos hacer redes sociales, o podemos promocionar nuestros productos en ferias virtuales, también, como de repente, no sé si conocen, Alibaba.com, TradeeKey, eBay, etc. Hay muchos sitios donde yo me puedo publicitar virtualmente, ¿no? Donde mis costos, obviamente, son muchos más bajos. Pero, sin embargo, aún con toda esta tecnología al servicio de los negocios, la presencia física en una feria sigue siendo una estrategia muy importante para un exportador. Entonces, considérenlo. Si ustedes piensan que hacer publicidad online es buena porque es mucho más efectiva, llegas a mucha gente, y a baratas costos, está muy bien, ese pensamiento es correcto, y felicitaciones por ello. Sin embargo, consideren que la presencia física en una feria no ha pasado de moda, por más que hay demasiada tecnología para hacer publicidad virtual. Entonces, es una materia obligada participar en una feria. ¿Ok? Recuerden también que en una feria tú tienes básicamente dos maneras de participar. Si hay espaldas financieras para hacerlo, tú puedes participar por propia cuenta, ¿no? Puedes entrar a la web de la feria, cada feria tiene su web oficial, contactarte con alguna persona ahí y empezar a coordinar para alquilar el stand y todo lo demás. Cosa que obviamente sí es una inversión un poco fuerte. Pero, sin embargo, si no tenemos mucha inversión, también podemos participar, por ejemplo, a través de PromPerú, ¿no? PromPerú asesora la participación en ferias a las empresas que quieren incursionar en este rubro y lo hace de una manera mucho más factible para ustedes, ¿no? Sería recomendable que pudieran informarse de eso también. Muy bien. Entonces, recuerden que las ferias es, como ya les había dicho, una promoción obligada para ustedes. Tienen que estar en las ferias definitivamente. ¿Por qué? Porque ahí combinan muchas cosas interesantes. La primera de ellas, experiencia. Recuerden, en los negocios siempre es bueno saber cómo otros hacen el trabajo que tú también haces. Entonces, si yo vendo textiles, sería bueno ir a una feria y ver cómo los stands de otros peruanos o de otros países exhiben sus textiles, cómo plantean sus brochures, sus folletos, cómo conversan con los clientes. O sea, siempre es bueno observar cómo otros hacen también ese trabajo. Y uno, se nutre de experiencia, se inspira, se te amplía mucho más la capacidad para hacer estrategias. Número dos, el contacto directo con el cliente, ¿verdad? En las ferias tú estás directamente ahí con el cliente y puedes conversar con él. Y en muchas ferias también hay ruedas de negocios. Es decir, de repente un potencial comprador te puede dar 10 minutos para ti solo en algún salón aparte del stand o en un hall de negocios para poder conversar. y bueno, si tú te regresas de la feria con 30 tarjetas personales de 30 potenciales compradores, qué base de datos más fiel que esa, ¿no? Alguien que ya te conoció, que ya te vio la cara, que vio tu producto y tú tienes sus teléfonos, tienes sus mails, tienes todo para contactarlo. Entonces, hay bastante que ganar participando en una feria. Eso, por favor, siempre ténganlo en cuenta en sus planes de promoción. ¿Ok? Ahora, lo primero que un exportador necesita para poder hacer una distribución física hacia una feria es un operador logístico. ¿Ok? Un operador logístico. ¿A qué le llamamos nosotros un operador logístico? Una sola empresa que puede hacerte tanto el servicio de aduanas en origen, el transporte internacional, aeropuerto, aeropuerto, porque básicamente las ferias todo se envía por vía aérea, porque es poco peso y tiene que ser rápido, y alguien que te haga el desaduanaje en destino y que puede entrar a la feria con su montacarga, con cualquiera de sus materiales, con sus lifts y puede entregar en el stand. Necesitas un operador logístico que pueda hacerte tanto la labor de aduana en origen como el transporte internacional, el desaduanaje en destino y la entrega en destino. ¿Ok? Entonces, yo he cambiado en esta diapositiva el sustantivo operador por el sustantivo socio logístico, porque en realidad lo que ustedes necesitan es un asesor que les ayude con el tema de las ferias. Si ustedes contratan un operador logístico que tiene, digamos, ya una vasta experiencia en ferias, sabe la modalidad doanera y la modalidad documental de cada una de las ferias, porque recuerden que las ferias más importantes del mundo se repiten año a año. No son nuevas. Hay una versión de la misma feria cada año. Entonces, un operador logístico con experiencia en ferias los puede ayudar y los va a ayudar de una manera mucho más dinámica. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿en qué situaciones? En rutas óptimas para el envío. Recuerden algo. Siempre uno debería de, cuando hace un transporte, en este caso estamos hablando de un transporte aéreo, las ferias, como les digo, normalmente son por la vía aérea, siempre deberíamos tener predilección por la ruta más directa. Es decir, si podemos elegir entre un vuelo directo o un vuelo con tránsito, deberíamos elegir por un vuelo directo. Porque recuerden que todos los países que se usan como aduana de tránsito tienen derecho a inspeccionar las mercancías. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tú haces un Lima, Lima, Sao Paulo, Frankfurt. En Sao Paulo vendría a ser la aduana de tránsito, ¿verdad? Entonces, la aduana de Sao Paulo podría pedir a inspección la mercancía y la inspección puede demorar y puedes perder el vuelo de conexión. Y de repente las salidas de Sao Paulo a Frankfurt son interdiarias y no diarias. Entonces, se comienzan a generar los retrasos. Si yo tengo una ruta directa, debería tener predilección por una ruta directa. Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta. Entonces, un buen operador logístico siempre les va a dar la ruta más directa posible. Eso es, digamos, un tip que ustedes deben tener cuando vayan a decidir por alguno de ellos. Y sobre todo, que les asegure los dos fundamentos básicos de la logística. Es que la mercancía, tiene que llegar a tiempo y tiene que llegar en buen estado. ¿Ok? Si la mercancía llega después que, llega bien, pero llega después que pasó la feria, ya no puedo hacer mucho, ¿no? Y si la mercancía llega a tiempo, pero no llega en buenas condiciones, no voy a tener ninguna muestra que exhibir. Entonces, yo tengo que asegurar con este operador logístico, con este socio logístico, que las mercancías puedan llegar a tiempo y que puedan llegar en buen estado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar con el tema aduanero, porque obviamente, antes de hablar de transporte, tenemos que hablar de aduana. Si la aduana no te da la declaración aduanera, no puedes transportar internacionalmente nada, ¿no? El primer paso siempre va a ser el tema aduanero. Cuando yo quiero enviar productos a una feria, no existe un régimen de ferias, un régimen aduanero para hacer envíos a ferias. Yo me voy a acoger básicamente a dos regímenes aduaneros, según sea el caso. Son los que ustedes están viendo en las diapositivas. O mi envío a las ferias va a salir bajo el régimen aduanero de exportación definitiva, o mi envío hacia ferias va a salir bajo el régimen aduanero de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Ok? Vamos por partes. ¿Cuándo debería yo elegir el régimen aduanero de exportación definitiva cuando voy a una feria? O sea, ¿cuándo yo debería coordinar con mi operador y decirle, ok, numeremos la adua bajo el régimen de exportación definitiva? ¿Cuándo esas muestras no van a regresar? Ejemplo, yo estoy enviando cuatro cajas de pisco y dos cajas de snacks, de maíz chul, piensnac, de camote, etcétera. Por sentido común sabemos que esos piscos los vamos a servir para degustarlos en la feria y obviamente estos piqueos, este maíz chulpi, este camote en snacks también. Por lo tanto, eso se va y no regresa. En ese caso, yo tendría que acogerme al régimen aduanero de exportación definitiva porque eso no va a regresar. ¿Ok? Entonces, todo lo que va a ir para allá y se va a degustar o se va a regalar o se va a repartir entre los asistentes debe salir como exportación definitiva. Por otro lado, si de repente yo soy invitado a una feria para un, vamos a poner un ejemplo, una exhibición de artesanías, si va a ser una exhibición de artesanías y tengo claro que no van a haber ventas sino que yo voy a ir con mis artesanías a una instalación, la gente las va a ver pero termina la feria y me las tengo que regresar el régimen aduanero que a mí me conviene es exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Su mismo nombre lo dice, exportación temporal, o sea, que sale por un determinado tiempo y que va a regresar reimportación que va a regresar en las mismas condiciones como fue enviado, o sea, en el mismo estado. Esto básicamente podría ser para artesanías, para réplicas de patrimonio, para cuadros, para todo ese tipo de situaciones. Si ustedes van a una feria solo con un carácter de exhibición deben hacer la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Tú puedes sacar los productos de este país y la aduana te da un plazo máximo de 12 meses para que eso regrese y a la hora que regresa obviamente no paga impuestos porque no estás comprando nada, estás retornando lo que se fue por un determinado tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Dígame. Ok. Voy a reproducir la pregunta. Sí. Voy a reproducir la pregunta y para ir en orden por favor dejemos las preguntas para el final. Digamos, yo me voy a una exhibición de artesanías y yo me estoy llevando 30 artesanías para exhibición. Según el régimen aduanero deberían de regresar las 30 artesanías pero ¿qué pasa si de repente dentro de la exhibición alguien me quiere comprar 10? Yo diría uy, las vendo y cuando regrese van a regresar 20 nada más y la aduana me va a multar porque salieron 30 y van a regresar 20. No, hay una forma aduanera para hacerlo. Si tú sales con exportación temporal con al fin de exhibición y tienes una venta lo que tú tienes que hacer es en el momento de la venta alguien en tu oficina aquí en Lima tiene que emitir una factura y esa factura se entrega a la aduana y así está regularizando y formalizando ¿no? Diciendo una parte de esta temporal se convirtió en exportación definitiva y la otra parte se iba a regresar. Entonces cuando regresen 20 y no 30 tú ya tienes un expediente donde se quedó acreditado que se hizo una venta formal ¿no? Al tú emitir tu factura porque recuerden que cuando uno emite su factura la copia su NAT se queda en la aduana ya estás formalizando el tema ¿no? Entonces si intempestivamente hay una venta cuando digamos el objetivo primordial fue la exhibición se puede regularizar de la manera como les estoy explicando ¿no? Pero digamos quedémonos en principio con la idea de que si lo que voy a llevar no va a regresar exportación definitiva y lo que voy a llevar va a regresar exportación temporal para reimportación en el mismo estado ¿ok? Solamente para agregar en la exportación temporal lo siguiente ojo digamos vamos a suponer que tú tienes vas a irte con tus artesanías exhibirlas en Alemania y de Alemania te vas a pasar a España y de España te vas a pasar a Italia y de Italia vas a regresar a Perú porque digamos la feria tiene como una especie de tour no hay ningún problema tú puedes mandarlo como temporal a Alemania y el retorno puede venir de Italia o sea no importa no es necesario que regrese desde donde se fue el tema es que regrese dentro de los plazos ¿correcto? solo para dejar esa parte más clara ahora ¿qué documentación necesitamos nosotros para poder hacer cualquiera de estos dos tipos de exportaciones definitiva o temporal para el objetivo de las ferias el primero de ellos como siempre la factura comercial o una declaración jurada de valor si es exportación definitiva si es exportación definitiva puede ser una factura o una declaración jurada ¿correcto? normalmente los exportadores lo que hacen es una declaración jurada no una factura porque cuando tú envías algo a una feria no es una venta es una promoción ¿no? y si tú emites una factura terminas pagando renta también por la factura no estás en sonoro del IGB pero estás sujeto al pago de impuesto a la renta entonces como esto no tiene fines comerciales como son exportaciones sin fines comerciales y normalmente son valores menores a 2 mil dólares y los pesos son pequeños lo que los exportadores normalmente hacen es una declaración jurada dirigida a la aduana ¿no? membretada por la empresa y firmada por su representante legal donde especifica la lista de productos y los valores referenciales de cada producto y a qué feria están yendo ¿no? entonces la declaración jurada de valor sustituye a la factura ¿correcto? y si es una exportación temporal sí definitivamente va a tener que ser declaración jurada pues porque estás yendo exhibiendo estás yendo a vender ¿cuál? entonces en estos casos de envío a ferias las declaraciones juradas sustituyen a la factura pero en esa declaración jurada tenemos que especificar a qué feria se está yendo en qué ciudad en qué país la lista de productos la cantidad por cada tipo de producto y los valores porque de todas maneras hay que llenar una declaración aduanera y hay que declarar un valor entonces ese es el documento número uno ¿no? luego nos van a exigir obviamente el documento de transporte que en este caso normalmente va a ser una guía aérea todos los envíos a ferias van por aire van vía aérea y seguramente certificaciones especiales para poder salir de Perú eso es cuando el producto está considerado restringido recuerden recuerden que para las aduanas los productos se dividen en tres mercancías libres restringidas y prohibidas mercancías libres son las que pueden salir solo con factura o declaración jurada y documento de transporte mientras que una mercancía restringida es aquella que aparte de estos dos documentos necesita un permiso adicional de alguna autoridad de algún ministerio obviamente las mercancías prohibidas no pueden salir porque obviamente están prohibidas pero este punto número tres donde hablamos de certificaciones especiales para la salida de Perú estamos hablando de mercancías restringidas por ejemplo un certificado fitosanitario o correcto un certificado del INC etcétera y luego alguna otra documentación requerida también puede ser el Packing List aquí si quiero hacer un apunte bastante importante el Packing List no es un documento aduanero es decir tu mercancía puede salir del país con o sin Packing List un Packing List simplemente es una lista de empaques un Packing List simplemente te cuenta cuántas cajas son qué contiene cada caja y de repente cuánto pesa cada caja pero no es un documento aduanero no es una exigencia aduanera yo puedo exportar sin Packing List ¿correcto? pero si es un documento recomendable ¿por qué? facilita por ejemplo en primer lugar los aforos físicos en origen digamos yo tengo 20 cajas y mi DUA sale canal rojo recuerden que la exportación definitiva o puede salir rojo o puede salir naranja si sale naranja la mercancía se puede ir si sale rojo pasa inspección entonces si a la hora que el vista de aduana va a forar mi carga yo le doy mi Packing List muy probablemente le dirá a ver ábreme la caja 8 y la caja 12 y se facilita mucho más las revisiones físicas por eso es recomendable y también es recomendable porque cuando recibas las cajas en la feria en el stand vas a poder ubicar más rápidamente qué contiene cada cosa o sea digamos para facilitar los aforos y para ubicación de productos es recomendable el Packing List pero lo que quiero que les quede claro es que no es un documento aduanero no es una exigencia de la aduana ok muy probablemente también se les se necesita un certificado de origen ok recuerden que el certificado de origen no solamente sirve para no pagar impuestos en destino esa es la mitad de la utilidad del certificado de origen el certificado de origen también sirve para levantar restricciones correcto vamos a suponer que nosotros estamos enviando un producto estamos yendo a una feria en Australia y no tenemos un convenio comercial con Australia y de repente Australia dice está prohibida la importación de café de cualquier país sudamericano excepto de Perú y de Colombia ¿por qué? porque de repente la aduana australiana estoy poniendo un ejemplo tiene alguna sospecha que el café que no viene de Colombia y de Perú sino de otro lado de Sudamérica no guarda las condiciones sanitarias etcétera entonces pone una barrera una medida no arancelaria entonces la aduana australiana dice prohibida la importación de café sudamericano excepto Perú y Colombia entonces cuando llega el café peruano a Australia porque el aduanero australiano ve que la guía viene de Lima Perú y que la factura viene de Perú no va a creer necesariamente que es el café peruano pueden haber sido café de otro país pasado por Perú entonces el certificado de origen va a acreditar que el producto es peruano y va a poder pasar esa restricción me dejo entender entonces los certificados de origen no solamente nos sirven para no pagar impuestos también nos sirven para levantar restricciones si tu operador para una determinada feria te dice certificado de origen es porque va a ser absolutamente necesario y tienen que hacerlo ok siempre eso considerenlo muy importante y certificaciones para destino certificaciones para destino recuerden que no necesariamente lo que sale de Perú va a entrar al otro país ok de repente de Perú puedes salir con el fitosanitario pero eso es la ley peruana o sea lo que te deja salir de Perú de repente para ingresar a Alemania necesitarás pasar una inspección o un certificado adicional el certificado fitosanitario tal vez te ayude a salir de Perú pero para ingresar a Alemania por poner un ejemplo tal vez necesites otro documento entonces desde que tu te juntas con tu operador para hacer el plan logístico el plan de distribución física deben de estar ya detallado que documentos necesito para origen y que documentos para destino recuerden la mejor manera de que un producto llegue bien y llegue a tiempo es que ustedes le den forma a su operación logística desde origen a como se necesita en destino las aduanas no piensan igual las restricciones pueden ser distintas también si yo hago la operación logística desde origen a como se necesita en destino todo va a ser mucho más fluido ¿ok? ¿cuáles son algunas certificaciones típicas para la salida cuando uno va a una feria? por ejemplo si tú vas a enviar como muestras productos vegetales que no están procesados vamos a suponer café en grano café en grano verde ¿no? de repente vas a mandar maíz morado ¿correcto? en su estado natural ese tipo de productos que se envían para exhibiciones todo ese tipo de productos que son vegetales y que no tienen valor agregado necesitan pasar a una inspección fitosanitaria y esa inspección la hace el SENASA que pertenece al ministerio de agricultura ¿ok? es una inspección ojo que se hace por cada envío no por lotes por cada envío ¿ok? si yo tengo 100 kilos de algo me los van a inspeccionar para que se vaya en ese momento no es que yo mande inspeccionar 100 kilos y hoy día saco un poco otro día saco otro poco otro día saco otro poco no la inspección es por cada envío ¿ok? y en muchos países del mundo está homologado hacerse el Bicófito Sanitario peruano te ayuda a entrar a los otros países inclusive el mismo formato está en inglés español etcétera entonces ayuda bastante recuerden todo producto vegetal que no tiene valor agregado tiene que aplazar obligatoriamente cenaza si tú tienes vas a mandar a una feria café en grano maíz morado ese tipo de productos vas a tener que pasar esta inspección ¿ok? ahora ojo algunos productos vegetales que son considerados recursos forestales recursos naturales en este país no pasan cenazas sino pasan una inspección de linrena como lo pueden ver en la diapositiva uno de ellos por ejemplo es el sachainchi si tú vas a mandar algún producto derivado del sachainchi para alguna feria no pasará cenaza pasará inspección de linrena que es el instituto nacional de recursos naturales ¿ok? por ejemplo el INC que también lo pueden apreciar en la diapositiva instituto nacional de cultura que pertenece al ministerio ¿no? de cultura el INC se pasa cada vez que tú vas a enviar de repente réplicas de patrimonio cultural hacia algún destino ¿no? obviamente el INC tiene que certificar que estos productos no son originales sino son réplicas y también va a haber una inspección así mismo los productos hidrobiológicos ¿no? si vas a mandar pescados mariscos calamares ese tipo de productos hidrobiológicos necesitarás un permiso de salida del ITP Instituto Tecnológico Pesquero ¿ok? y en algunos casos también por ejemplo el Ministerio de la Producción ¿no? el Ministerio de la Producción es el que regula un convenio internacional que se llama el CITES que es para cierta fauna silvestre ¿no? por ejemplo si alguien está interesado en la exportación de paiche tendrá que saber que cada vez que haga un envío de paiche sea para muestros sea para vender va a tener que pasar por una inspección del Ministerio de la Producción ¿no? bajo ese convenio que se llama el CITES estos son algunos ejemplos de las restricciones antes de la salida ¿ok? muy bien entonces una vez que yo tengo mi documentación para la salida que puede ser declaración jurada o factura comercial el documento de transporte el certificado de origen si se necesita y algún otro certificado si la mercancía es restringida debemos ya empezar si tenemos todo eso ¿ok? entonces ya tenemos que mirar qué pasa en el otro lado entonces una de las primeras cosas que nosotros una de las primeras consultas que le debemos de plantear a nuestro operador logístico es la feria a la que yo estoy yendo ¿tiene operador oficial o no tiene operador oficial? ¿qué significa eso? muchas ferias internacionales tienen un operador logístico oficial ¿qué quiere decir? que obligatoriamente para poder ingresar a esa feria y que tus productos puedan llegar a ese stand tú tienes que trabajar en destino el desaduanaje con ellos es decir tu operador tiene que tercerizar ese servicio de desaduanaje con ellos así tu operador tenga una oficina en ese país si es una exigencia trabajar con el operador de la feria va a tener que tercerizar con ese operador ¿qué significa eso? significa que la guía aérea va a tener que ser consignada a ese operador de la feria y ese operador de la feria va a ser el que va a desaduanar a él el que enviarle toda la documentación para el desaduanaje y muy probablemente ese operador sea el único autorizado para pasar por esa puerta y poder ingresar a entregar en el stand ¿ok? entonces esa es una de las primeras cosas que le tengo que plantear a mi operador ¿hay un operador logístico oficial en la feria? sí, ok tenemos que trabajar con él ¿ok? cuando no lo hay cuando cualquier operador puede desaduanar para esa feria y entregar en esa feria entonces lo más recomendable es trabajar con tu operador logístico su sede en Lima y su sede en destino ¿no? como tienen una red internacional obviamente las coordinaciones y demás están hechas pero lo que quiero que quede claro en esta diapositiva es que algunas ferias tienen un operador oficial al que obligatoriamente habrá que consignarle la carga y al que obligatoriamente tendremos que encargarle el desaduanaje y le entreguen el stand como van a ver algunas ferias en el que no necesariamente sea de esa manera pero ustedes como exportadores no se preocupen porque esas coordinaciones y esa tercerización con ese operador de la feria lo tiene que hacer el free forwarder o el operador que ustedes contratan desde aquí ¿no? ustedes básicamente tienen que estar al tanto y monitorear el tema ¿ok? principales puntos que debemos de observar en destino para el envío correcto de las muestras a las ferias ¿no? como les dije en primer lugar las aduanas de tránsito todo país que se usa como tránsito porque si es alguna escala en el vuelo puede pedir para inspección las mercancías ¿ok? después deberíamos chequear si en el país de destino hay un régimen especial de ferias también ¿no? por ejemplo en Colombia hay una zona especial de ferias en otros países también lo hay ahora los puntos de tránsito eso es como les decía una parte súper importante ¿no? entonces aquí algunas recomendaciones y les digo que muchas veces las inspecciones pueden demorar bastante también por ejemplo no es recomendable usar como punto de tránsito cuando vas a una feria si estás llevando alimentos o bebidas o cualquier artículo de consumo en general de consumo humano no es recomendable hacer los envíos vía Estados Unidos ¿ok? o sea si el envío va a Europa pero te están haciendo una escala en Estados Unidos dile a tu operador que la haga por otro lado ¿por qué? porque recuerden que en Estados Unidos existe una entidad que se llama el FDA ¿no? el FDA el Food and Drugs Administration entonces el FDA regula todos los alimentos y bebidas que pasan por los Estados Unidos o que tienen como destino final a Estados Unidos ¿ok? entonces si vamos a ir a una feria en Tokio y vamos a hacer una escala en Estados Unidos díganles operador mejor hazme una escala en Europa ¿por qué? porque en primer lugar vas a tener que hacer un registro FDA para poderlo hacer que se hace online no es muy no es muy complicado pero de repente tu mercado no es Estados Unidos tú dirás pero ¿para qué yo voy a hacer un registro FDA y demás si dentro de mi target dentro de mi plan Estados Unidos no es mi mercado yo quiero llegar a Tokio para la feria no me quiero complicar tanto entonces recuerden Estados Unidos no es un buen punto de tránsito para llegar a otros países sobre todo cuando son alimentos ¿qué puede pasar? puede pasar que la aduana americana pida los productos para inspección y esa inspección en lugar de durar dos horas dure dos días tres días cuatro días cinco días si la aduana americana no libera los productos no puede conectar en otro vuelo ¿y eso en qué se va a traducir? en retrasos y muy probablemente la carga no llegue ¿correcto? entonces debemos de tener en cuenta eso eso es bastante importante ¿ok? otro punto de tránsito un poco crítico digamos es por ejemplo en Europa ¿no? cuando tú vas a mandar productos sobre todo digamos por un ejemplo productos hidrobiológicos hacia Europa normalmente la inspección la van a pasar en el primer país que toca a la Unión Europea digamos vas a ir a una feria en Bruselas en Bélgica entonces haces un vuelo de Lima a Frankfurt y de Frankfurt a Bruselas la inspección la vas a pasar en Frankfurt entonces los certificados sanitarios deberían de estar en Alemán para que el aduanero de Alemania pueda leerlos y pasar la inspección y demás entonces muchas veces vamos a tener que adecuar nuestros documentos no solo a la aduana de destino sino también a la aduana de tránsito considérenlo ok obviamente un buen operador logístico siempre se los va a decir muchas veces vamos a tener que hacer los documentos de la forma como lo requieren tanto en tránsito como en destino y así todo va a fluir ok entonces siempre tengan en cuenta eso ¿cuál es la mejor solución? la mejor solución es que si hay alguna ruta directa hagamos la ruta directa y evitemos los tránsitos cuando por un tema de vuelos itinerarios horas de vuelo y demás no sea posible un vuelo directo por ejemplo no existe un vuelo directo de Lima al aeropuerto de Narita en Tokio Japón ya no lo podemos evitar pero si podemos evitar los retrasos haciendo un checklist con nuestro operador si ese país de tránsito pina inspecciones hay que hacer alguna documentación adicional etcétera ok para que también lo tengan en cuenta tres puntos importantes dentro de la logística a observar en primer lugar los deadlines ustedes saben que un deadline viene a ser un plazo ¿correcto? y este punto de los deadlines es súper importante sobre todo cuando tu operador no va a trabajar con su oficina en destino sino va a trabajar con el operador de la feria por la situación que hace un momento les hemos comentado entonces el operador de la feria dice ok la feria empieza el 14 para que yo el día 13 deje las cosas en tu stand la mercancía tiene que arribar al aeropuerto el día 5 porque yo me demoro 8 días en desaduanar si tu si tu mercancía no baja al aeropuerto de Bruselas por seguir con el ejemplo si no baja al aeropuerto de Bruselas el día 5 yo no te garantizo que el 13 se puede entregar y que por lo tanto el 14 que empieza la feria tus productos ya se puedan exhibir eso se llama un deadline ellos te ponen un plazo correcto entonces tenemos que tener en cuenta eso ¿no? eso donde está eso está en una reglamentación cuando una feria tiene un operador oficial este operador oficial hace como una especie de reglamento donde te dice cuáles son los plazos la recomendación siéntate con tu operador revisen en conjunto los plazos ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque una buena logística siempre se hace con un cronograma de futuro a presente digamos vamos a volver con ese ejemplo la feria empieza el 14 para que el operador pueda entregar el 13 la mercancía tiene que haber llegado el día 5 si es un vuelo a Bruselas con conexión pueden ser 2 a 3 días entonces la mercancía debería salir el día primero ¿no? para que llegue el 4 o el 5 y para que salga el día primero de repente yo el día 28 o 29 tengo que empezar a hacer todos mis trámites de aduana me dejo entender entonces yo para hacer mi cronograma de trabajo de la feria tengo que poner a pensar número 1 ¿cuándo empieza la feria? número 2 ¿cuál es el plazo máximo que me dé el operador para que la mercancía llegue al aeropuerto de destino? y ahí sigo retrocediendo ¿ok? para poder tener el plazo correcto andar tranquilos y poder trabajar sin mayor presión con el tiempo a nuestro favor que es la idea ¿no? entonces siempre esto es un punto crítico muy importante consulten ¿cuál es el deadline de la feria? ¿cuál es el reglamento de la feria? y revísenlo básicamente ahí te van a decir máximo cuándo pueden recibir tu mercancías en el aeropuerto que es súper importante te van a decir también cómo debes rotular tus cajas te van a decir cómo debes consignar la guía aérea te van a decir qué documentos tienes que considerar en el pre-alerta un pre-alerta es el envío electrónico de documentos hacia destino antes del vuelo por eso se llama pre-alerta ¿no? porque en algunas aduanas con simplemente el printer de la factura la guía la declaración que tú vas mandando escaneado ellos pueden ir avanzando cosas y se pueden ir ahorrando tiempo en algunas cosas también súper importante saber el deadline saber el plazo de los pre-alertas y saber el plazo de las reglamentaciones también ¿ok? muy bien la documentación para la liberación es súper importante recuerden algo ¿no? uno para una feria puede salir hacia esa feria simplemente con una declaración jurada pero de repente para poder desaduanar en el país de destino vamos a necesitar documentación adicional ¿ok? de repente alguna especie de proforma alguna especie de formato que el operador en destino nos vaya a dar ¿no? todo eso lo tenemos que ver siempre con anticipación ¿qué pasa si mi muestra es pequeña? digamos yo voy a mandar miel de abeja para exhibición entonces los 50 frascos que voy a poner no pasan de 10 kilos yo podría hacer un envío courier en lugar de hacer un envío de hacer aduanas hacer carga internacional desaduanaje todo lo que venimos conversando yo podría utilizar el courier cuando de repente mi muestra es pequeña la respuesta es hay que hacer consulta previa porque muchas veces tengo ya algunos años trabajando en logística para ferias muchas veces cuando yo analizo las reglamentaciones de los operadores hay algunas párrafos muy grandes y resaltados donde dicen no mandes nada por courier todo tiene que ser mandado como carga entonces si yo tengo 10 o 15 kilos de algo y digo para qué vamos a hacer carga eso me va a salir mucho más caro debería ser un courier no algo más expreso habría que consultarla si se puede y si se pudiera hacer ¿saben qué les recomiendo yo? no lo manden a la feria porque le va a salir más caro ¿no? ¿por qué? porque de repente dentro de la feria por entregar mínimo te cobran 150 euros no importa lo que pese la recomendación ¿cuál sería? si las muestras son pequeñas no son perecibles no necesitan refrigeración ni demás que las lleven al hotel donde te vas a quedar me dejo entender entonces las llevan al hotel donde te vas a quedar y el día que te vas a la feria coges tu caja te subes un taxi y te vas a la feria y te sale mucho más barato entonces eso es un buen tip también si tú tienes muestras pequeñas que no ameritan un traslado de carga que no necesitan refrigeración ni cosas por el estilo que no son perecibles y demás puedes mandarlo por courier lo recomendable a la dirección de tu hotel y simplemente con un transporte como un taxi podrías tú ingresar al stand sin ningún tipo de problema ¿ok? pero les vuelvo a repetir hay ciertas ferias donde los operadores no permiten los envíos por courier entonces así pese 10 kilos o 12 kilos igual vamos a tener que hacer una labor de carga una DUA una reserva de espacio en el avión un desagonaje en destino y una entrega ¿ok? muy bien aquí podemos resumir en este flujograma cómo es el proceso en el tema de la feria ¿ok? punto número uno deberíamos de validar quién es el operador oficial o si hay o no operador oficial entonces ya saben ¿no? si hay operador oficial tengo que trabajar el desagonaje y la entrega con ese operador tengo que decirle a mi agente aquí en origen oye contáctate con esa empresa que te mande el reglamento que te diga cuáles son los plazos cuáles son las condiciones cómo debo rotular mi mercancía a quién debo consignar el envío y trabajemos aquí en función a cómo lo necesitan allá si a la hora de hacer esa validación sabemos que no hay un operador oficial entonces es mucho más tranquilo ¿no? que tu agente aquí trabaje con su oficina en destino ya se conocen hay muy buena comunicación ahí no hay mayor problema ¿ok? muy bien validar si es un operador oficial como les digo la reglamentación cuáles son los plazos también que tenemos los famosos deadlines hay que hacer un cronograma de trabajo recuerden que la mejor manera de hacer un cronograma de trabajo es de futuro a presente ¿no? parte de la fecha en que tiene que arrancar la feria y de ahí retrocede ¿correcto? qué día empieza qué día debe estar en el aeropuerto de destino cuánto demora el vuelo qué día debería salir de aquí cuántos días me demora hacer la aduana esa es la mejor manera de poderlo de poderlo trabajar y obviamente hay que hacer la supervisión hasta la entrega ¿no? hay que hacer la supervisión hasta la entrega eso es súper súper importante ¿ok? siempre es bueno que si ustedes no van a la feria si va a alguno de las personas de su empresa siempre es bueno tener un teléfono móvil que pueda tener señal en destino ¿no? porque normalmente cuando tú vas a una feria los recintos son gigantes y los operadores dentro están yendo están por están a entregar las cosas y de repente van a necesitar ubicarte y demás entonces siempre es bueno tener un teléfono móvil a la mano ¿no? siempre para un operador para una entrega en destino en un stand que no es una casa no es una zona residencial siempre facilita el podernos comunicar con telefonía móvil ¿no? y hablando de ese tipo de cosas yo les recomiendo si ustedes pactan con el operador en estar a una hora determinada en el stand traten en la mayoría de las circunstancias en lo que sea posible de estar ¿por qué? porque por ejemplo hay algunos países de Europa donde para ellos es normal y eso forma parte de la cultura para ellos es normal que por ejemplo le instruyeron y le dijeron a las 11 de la mañana tienes que dejar las 30 cajas en el stand B15 entonces digamos en Alemania va el operador ve el stand B15 ve que no hay nadie las deja o sea para ellos es normal ellos simplemente para ellos la recepción es dejarlo esté o no esté la persona entonces si tú vas a después tratar de declarar y decir ¿por qué no me esperaron? ¿por qué lo dejaron si no estaba? ya estás tratando de cambiar una mentalidad que para ellos es normal ¿no? acuérdense por ejemplo en Estados Unidos cuando dejan paqueterías y couriers los dejan en la puerta de una casa también si les decía de que hay una persona ahí entonces hay muchos países donde es totalmente normal dejar los paquetes en la puerta en este caso del stand así no haya una persona para recibirlos entonces si ustedes quieren estar presentes están teniendo de cumplir en la hora que se les dice ¿no? en la hora en la que la han acordado ¿por qué? porque su operador les va a preguntar oye ya ¿qué día y qué hora vas a estar en el stand para que te lo puedan entregar a tal hora? y obviamente el operador normalmente no pasa una hora puntual porque son N stands pasa en un lapso de tiempo entonces siempre es bueno poder delegar a alguien que esté ahí ¿no? súper importante súper importante van a haber otros casos por ejemplo normalmente otros casos cuando son ferias de perecibles por ejemplo ferias de pescados de que tú vas a tener que ir al counter de la feria a recoger tu muestra porque ellos la van teniendo en un almacén de congelado para mantener la cadena de frío entonces van a haber situaciones como por ejemplo imperecibles que nadie te va a entregar las cosas en el stand tú vas a tener que ir al counter principal donde está el warehouse de la feria y vas a tener que ir a recoger tu muestra digamos las políticas van a variar ¿no? pero lo bueno es que de todo eso yo no me voy a enterar cuando llegué yo me voy a enterar antes desde el momento que armamos mi operación aquí desde el momento que hablamos del famoso reglamento de la feria de los deadlines y demás todo se sabe de ese momento por eso es súper importante analizar cuál es la reglamentación logística para esa feria y evitar las sorpresas ¿no? si yo me entero desde aquí todo lo que va a pasar cuando llegue va a ser mucho más conveniente para mí para evitar algún tipo de retraso ¿ok? vamos a ver algunos ejemplos de situaciones y de documentaciones en el tema de las ferias ¿no? miren por ejemplo hay una feria muy importante en Bruselas Bélgica que es la Seafood Exposition ahí ustedes pueden ver el logo en azul y Ziegler por ejemplo es un operador logístico que es el operador logístico oficial de esa feria ¿ok? entonces digamos cuando tu operador te dé todo el soporte para ir digamos a esta feria que es una feria de productos del mar siempre vas a tener que trabajar en destino con Ziegler que es un operador logístico bastante importante en Europa ¿ok? y por ejemplo he extraído este texto de la reglamentación de Ziegler la Air Will Bill o guía aérea que ustedes lo ven ahí esa A-W-B es la abreviatura de guía aérea la guía aérea de exportación debe tener como consignatario a Ziegler o sea que quien toma la forma de importador en destino el operador logístico oficial de la feria ¿ok? pero miren lo importante aquí no solamente tienen que consignar los Ziegler sino que tienen que también poner el nombre del expositor ahí lo ven nombre del expositor o sea de la empresa de ustedes ahí ustedes van a figurar en esa guía y también el número de hall y el número de stand es muy importante ¿ok? entonces este es un ejemplo de cómo en muchas ferias donde hay un operador logístico oficial se trabaja y se consignan las guías aéreas a este operador ¿no? en este caso Ziegler siguiendo con el ejemplo de Ziegler en la feria de Bruselas ese es el instructivo que nos que nos exige Ziegler para el rótulo de mis cajas ¿correcto? o sea cada caja que yo voy a llevar a esa feria tiene que tener este rótulo ¿ok? para evitar demoras en la aduana para evitar demoras en las entregas etcétera mira todo todas las exigencias de ese rótulo nombre del exportador dirección país de origen licencia de la Unión Europea ¿no? en este caso obviamente has tenido que hacer un trámite previo sanitario para poder ingresar productos del mar a la Unión Europea estamos hablando de una feria que básicamente de productos hidrobiológicos nombre del expositor nombre del hall nombre del stand cajas ¿no? ahí dice PIS 1 de 2 2 de 2 3 de 4 etcétera el peso bruto de cada caja y muy importante si es perecible hay que ponerle indicación por ejemplo ahí ¿no? keep frozen ¿no? mantener congelado entre menos 18 a menos 20 grados o si es fresco mantenerlo entre más 2 y más 4 o si es un producto todo de animal vivo o si es carga general no hay cargo o sea en el rótulo tú lo tienes que considerar súper importante si tú te olvidas y pasa de y digamos es un pescado y se descongela tranquilamente el operador te puede decir yo te mandé la reglamentación y te dije en el rótulo tú me tenías que haber puesto keep frozen ¿no? menos 18 menos 20 grados y no lo hiciste entonces en los rótulos de las cajas hay que especificar si tiene que mantener congelado si tiene que mantenerse refrigerado que es distinto ¿verdad? congelado es bajo de cero refrigerado son unos cuantos puntitos arriba de cero o si es una carga general ¿no? como el dry cargo entonces los rótulos en las cajas de los productos que vamos a llevar a las ferias juegan un papel súper importante para un correcto manipuleo y para una correcta conservación de las muestras ¿ok? este es otro ejemplo ¿no? Fruit Logistics que es un evento que se hace siempre en Alemania inclusive ahora cuando salgan a su break van a poder ver la publicidad del próximo año de esa feria que está aquí afuera y por ejemplo el operador oficial en Alemania de esta feria es Schenker entonces hay que consignarle la guía aérea a Schenker así como era Ziegler en el otro ejemplo en este ejemplo es Schenker ¿no? y más o menos te piden lo mismo ¿verdad? consignarlo al operador Schenker poner el número de hall el número de stand etcétera y te dicen miren las dos últimos párrafos de la diapositiva que tus cajas tienen que tener una correlatividad ¿no? si son tres deben decir una de tres dos de tres tres de tres ¿no? para evitar que se puedan perder entonces una vez más comprobamos que el rotulado en el envío de muestras a las ferias es súper importante para mantener orden correcto manipuleo y correcta conservación ¿ok? también hay ferias con transporte multimodal y que son para mí como operador logístico una experiencia bastante interesante ¿no? ¿qué es un transporte multimodal? cuando combinas más de una vía ¿verdad? se hace un tramo aéreo se hace un tramo marítimo o un tramo terrestre y después aéreo etcétera ¿no? hay una feria que se llama la China Fisheries and Seafood Expo que se hace en Qingdao el año pasado se hizo en Qingdao donde se combinan vías de transporte por ejemplo según ustedes ya participó en esa feria antes o la ha conocido digamos el operador de la feria que es Dragon Link allá te dice mándamelo por aéreo hasta el aeropuerto de Beijing y luego yo voy a consolidar tu envío y el envío de todos los demás expositores en un contenedor Reefers y lo voy a llamar de Beijing a Qingdao por mar ¿ok? y la pregunta era ¿por qué? cuando preguntamos y nos dijeron que el aeropuerto de Qingdao no tenía cámara de congelado entonces si yo estoy llevando pescados calamares etcétera no los puedo llevar a un aeropuerto donde hay cámara de congelado porque cuando descargue del vuelo ¿dónde se va a conservar la cadena de frío mientras hago el desaduanaje? entonces la instrucción del operador era como les digo mandarlo hasta Beijing donde si hay cámara de congelado una vez que el vuelo descarga y luego ellos lo juntaban en un rífer y hacían el marítimo transporte multimodal ¿ok? y por ejemplo miren aquí les he puesto el calendario de esa feria ¿no? el calendario de esa feria fíjense este es el calendario que nosotros le poníamos a los a nuestros clientes ¿no? la entrega por eso les digo siempre fíjense de futuro a presente la entrega era el día 31 de octubre y para que podamos entregar las muestras el 31 de octubre teníamos que empezar la logística el 20 de septiembre o sea estamos hablando de 40 días atrás ¿ok? bueno he puesto este ejemplo porque digamos no hay muchas ferias que tengan el cronograma de trabajo tan amplio pero esta es una de ellas ¿no? y pueden darse algunas otras más entonces nosotros teníamos que recepcionar la carga el día 20 de septiembre para que luego de la aduana y todo lo demás pueda este llegar al aeropuerto de Hong Kong en este caso era el día 3 de octubre y luego pueda hacer su tránsito marítimo pueda desaduanarse y se puede entregar entonces ese es un caso bastante particular ¿no? si alguna vez están en el negocio de los productos hidrobiológicos y les toca ir a esta feria que es súper importante recuerden que China es una excelente plaza para todo lo que son nuestros productos hidrobiológicos entonces van a tener que trabajar con bastante anticipación ¿no? para ser más puntuales como en este caso unos 40 días antes ¿no? este formato que les pongo por ejemplo es una especie de proforma que se llena en China para una feria ¿ok? ahí el título felizmente está en inglés algo si lo podemos entender ¿no? dice formato de declaración para productos del mar refrigerados o congelados ¿no? ¿qué pasa? recuerden ¿con qué documento hemos salido de Perú hacia la feria en China? con una declaración jurada pero digamos que el formato de declaración jurada muy probablemente en China no sea válido o sea nos valió para salir de Perú más no para ingresar a China entonces para ingresar a China el operador nos manda este formato para poderlo llenar ¿no? descripción del contenido la cantidad el precio unitario y el total entonces con este formato que es una especie como de proforma invoice de factura proforma se desaduanan los productos en China cuando son ferias ¿correcto? este puntualmente es el formato para desaduanar muestras en China de la feria que habíamos visto anteriormente ¿no? de la China Fisheries ¿ok? entonces muy probablemente tengan formatos especiales para desaduanar muy diferentes a los documentos con los que pudimos salir de Perú ¿ok? muy bien entonces vamos a pasar ahora por favor a las preguntas si nos ayudan con el con el micrófono por favor si alguien tiene alguna pregunta preguntas por favor si ahí el caballero yo tenía una ¿quién te entrega el certificado de origen aquí en el Perú? el certificado de origen tú lo puedes tramitar en la cámara de comercio o lo puedes tramitar también en ADEX ¿ok? ahora un apunte importante es que por ejemplo hay dos tratados de libre comercio que tenemos nosotros que son con Estados Unidos y con Canadá en los cuales existe la modalidad de autocertificación ¿qué quiere decir? el modelo de certificado de origen para Estados Unidos y para Canadá está colgado por ejemplo en la web del Mincetur tú lo puedes printear lo puedes llenar lo sellas lo firmas y eso tiene validez de certificado de origen o sea ya la intermediación cámara de comercio la intermediación ADEX desaparece ¿no? pero solo ojo para Estados Unidos y para Canadá para todos los demás destinos tenemos que hacer esa vía de la cámara de comercio o la vía de ADEX ¿no? no se olviden que es muy importante preguntar al operador si para desaduanar hacia la feria de destino necesitamos un certificado de origen porque recuerden lo dijimos al principio de la charla no necesariamente el certificado de origen sirve solamente para no pagar impuestos sino también para levantar restricciones de repente es un país con el que no tenemos TLC y tú vas a decir pero para qué me están pidiendo el certificado de origen si igual es una muestra y no paga impuestos de repente hay una restricción aduanera y por no hacer el certificado la mercancía se queda ahí parada en la aduana ¿no? y una vez que ya salió no puede hacer el certificado porque ya se fue ¿ok? ¿alguna pregunta más por favor? ¿alguien tiene alguna consulta más? ok muy bien si no tenemos más preguntas yo les agradezco su participación tienen ustedes el número de la central telefónica de Skynet nosotros somos un operador logístico con presencia en más de 200 países a nivel mundial tenemos una amplia experiencia también en el manejo logístico no solamente de ferias sino también en exportaciones e importaciones comerciales ¿no? en todos los temas que son referentes a carga y a aduanas cualquier consulta adicional que ustedes tengan de repente alguna pregunta que se han olvidado formular el día de hoy nos pueden escribir a los correos electrónicos que están viendo en la pantalla pueden visitar también nuestra web o nos pueden también llamar a nuestra central telefónica ¿ok? muy bien entonces si no tenemos más consultas yo les agradezco su participación muchas gracias por venir siempre es importante que ustedes puedan alimentarse de todas las capacitaciones posibles que puedan procesar toda la información que tengan siempre cualquier tipo de evento como este conferencias charlas y seminarios son muy importantes para todas las personas que quieren hacer empresas sobre todo en este tema del comercio exterior de las exportaciones y las importaciones ¿ok? entonces muchas gracias por su participación permiso aplausos gracias gracias